Capítulo 6 Leena tenía un temperamento bastante fogoso, y esa fue una de las razones que le valió el apodo de perra loca entre muchos iniciados mágicos. Además de su diligencia y determinación, Leena también jugó un papel importante en la configuración del progreso de Zane durante su estancia en la Academia de Magia Negra de la ciudad de Mistralora. Cuando Zane la conoció hace ocho años, Leena ya era una poderosa iniciada intermedia, tal como lo era hoy. En la Academia de Magia Negra, se sabía que los jóvenes iniciados apenas podían defenderse de los matones, mientras que los iniciados intermedios eran respetados como expertos por los otros iniciados. En cuanto a los iniciados mayores, rara vez aparecen ante los demás iniciados ordinarios. De hecho, el encuentro de Zane con Liliana ayer marcó su primera conversación con un iniciado mayor del que sólo había oído hablar en el pasado. Ver la sangre en el pecho de Zane sólo hizo que el comportamiento helado de Leena se volviera más frío. Su ira sólo comenzó a disminuir cuando Zane le explicó que Elric, el que había intentado matarlo, había fallecido y que su herida fue el resultado de un encuentro con un cocodrilo gigante de agua salada. ¿Por qué te enfrentarías a un cocodrilo gigante de agua salada? Incluso yo habría dudado en enfrentarme a una bestia mágica de ese tamaño en el pasado, preguntó Leena con el ceño ligeramente fruncido. En años anteriores, Leena no le había prestado mucha atención a Zane, a sus ojos, él no había sido más que un hábil asistente de laboratorio. Su amistad evolucionó más allá de eso hace dos años, y durante este tiempo, Leena comenzó a simpatizar con Zane, revelando su verdadero yo bajo el exterior helado. Luego, Zane contó su viaje al territorio del cocodrilo gigante de agua salada en busca de Starlight Grass y cómo se había convertido en el aprendiz del Maestro Morsidor, un mago negro de pleno derecho. Al enterarse de que Zane se había convertido en aprendiz de un mago negro de pleno derecho, el comportamiento gélido de Leena reveló un toque de sorpresa y alivio. Es genial que ahora seas aprendido, pero deberías haber esperado a que regresara. En tu nivel actual, el cocodrilo gigante de agua salada no es una bestia que puedas manejar por tu cuenta, dijo Leena. Había una fecha límite ajustada para completar la misión y me preocupaba que el cocodrilo gigante de agua salada se hubiera comido la hierba Starlight o hubiera desaparecido por otras razones. Además, el Maestro Morsidor podría no haberme aceptado como su aprendiz si hubiera obtenido Starlight Grass con tu ayuda, explicó Zane. En cualquier caso, estos peligros no se pueden evitar si queremos tener éxito en un lugar como Glomaben. No puedo confiar en ti para siempre, añadió mientras sacudía la cabeza. La respuesta de Zane sorprendió visiblemente a Leena por un momento, pero él no notó el cambio en su expresión y procedió a preguntarle sobre sus asuntos. ¿Dónde has estado durante las últimas dos semanas? Estaba muy preocupado, murmuró. En respuesta al tono lleno de cuidado y preocupación de Zane, el comportamiento helado de Leena se derritió, revelando una pequeña sonrisa. Era la primera vez en casi dos años que Zane la veía sonreír. No sonreía sólo porque se sentía amada, sino que también había otras razones. Me han ascendido a iniciado superior. Durante las últimas dos semanas, he estado meditando en reclusión dentro de la cámara de entrenamiento de la academia. Pronto podremos mejorar nuestro dormitorio. Los dos edificios de dormitorios en la parte trasera ofrecen mejores habitaciones en términos de tamaño y mesa experimental, informó Leena. La promoción de Leena fue la verdadera razón detrás de su sonrisa y quería que Zane compartiera su alegría. A Zane le tomaría un tiempo acostumbrarse a dejar atrás la habitación en la que había vivido durante ocho años. Sin embargo, fue un paso hacia un mejor entorno de vida y oportunidades más importantes tanto para él como para Leena. Además de eso, la aceptación de Zane como aprendiz por parte del maestro Morsidor fue de hecho una fuente de doble felicidad para ambos. Saldré a comprar pescado a Blackstreet. Celebremos hoy, sugirió Zane alegremente. Los iniciados en la magia también eran humanos. No podían sobrevivir sin una alimentación adecuada. Desde su regreso al dormitorio ayer, Zane solo había consumido media botella de antídoto intermedio y nada más. Leena nunca supo cómo manejarse en la cocina, por lo que Zane siempre había estado a cargo de sus comidas. En los primeros años de vida con Leena, la aceptación de Zane en su vida fue un proceso gradual. No fue solo su buena apariencia o sus contribuciones a sus experimentos lo que la convenció, sino también su competencia en diversos aspectos de la vida diaria. Blackstreet era un distrito comercial único ubicado dentro de los límites de la Academia de Magia Negra. Era un lugar que frecuentaban los iniciados de la Academia, ofreciendo una amplia gama de bienes y comodidades. Desde ingredientes para lanzar hechizos hasta brebajes de alquimia, desde objetos mágicos hasta artículos de primera necesidad, Blackstreet lo tenía todo. También se rumoreaba que las tiendas de magia que bordeaban Blackstreet tenían el respaldo de un iniciado superior o incluso de un mago negro de pleno derecho. De hecho, solo individuos de tal calibre poseían el conocimiento y los recursos financieros para crear los intrincados equipos mágicos y las pociones de alquimia expuestas. Leena acompañó a Zane en este viaje de compras. Tal vez fue la monotonía de su meditación en reclusión de dos semanas, o tal vez fue la preocupación por la recuperación incompleta de Zane de sus heridas. Leena, quien generalmente se mantenía reservada y rara vez se aventuraba afuera, había elegido acompañarlo en esta compra. Expedición El objetivo principal de Zane era conseguir un pez dracónico de escamas negras, una especialidad de los ríos subterráneos. Esta criatura no era un pez común y corriente. Era una criatura mágica que poseía un cierto grado de energía elemental en su interior. Su estatus estaba a la par del de los nuevos iniciados que acababan de inscribirse en la academia. Su enorme boca, sus dientes afilados y sus puntas con púas en su piel indicaban que no era una criatura de naturaleza amable. En la tienda de ingredientes mágicos del Codex ubicada en el corazón de Blackstreet, el pez dracónico de escamas negras se consideraba una criatura mágica rara con un precio de hasta ocho otrum. Zane, que recientemente había amasado una pequeña fortuna gracias a Elric, no dudó en desprenderse de ocho otrum para esta compra. De hecho, uno ni siquiera podría disfrutar de un pez dracónico de escamas negras entero en la cafetería de la academia sin pagar al menos 20 años. El valor de otrum, la moneda común de la ciudad de Mistralora, siempre había sido muy estable. Zane no estaba del todo seguro de los recursos financieros de Lehena, pero sus propios ahorros a lo largo de los años apenas habían superado los 20 otrum. Los iniciados jóvenes e intermedios normalmente no eran lo suficientemente ricos como para disfrutar del sabor de las criaturas mágicas. Si bien consumir estas criaturas podía mejorar los atributos físicos, la mayoría de los iniciados preferían destinar sus limitados fondos a la adquisición de ingredientes para lanzar hechizos o libros de hechizos. Después de comprar el pez dracónico de escamas negras, Zane y Lehena estaban a punto de irse cuando se encontraron con un grupo de personas problemáticas. La persona que lideraba el grupo no era otro que el iniciado con cicatrices, Jack, a quien Zane vio ayer de pie en la muralla de la ciudad. Rara vez estallaban conflictos en Blackstreet, ya que ningún iniciado podía permitirse el lujo de causar problemas a los dueños de las tiendas aquí. Scarface y su grupo tampoco tenían intención de pelear con Zane y Lehena. Sin embargo, una sonrisa se dibujó en el rostro de Jack cuando notó el pez dracónico de escamas negras en la mano de Zane. Tsk, Tsk, Tsk. Una compra bastante impresionante, Zane. Escuché que derrotaste a Elric ayer. Me pregunto si habrás comprado ese pez dracónico de escamas negras con el autrum de Elric, se burló Scarface Jack. Jack y su grupo tenían números de su lado, por lo que Zane no tenía intención de comenzar una pelea con ellos en tales circunstancias. Además, Jack estaba evidentemente mal informado y permaneció ajeno a la reciente aceptación de Zane como aprendiz de un mago negro de pleno derecho, el maestro Morsidor. Por otra parte, Zane no le contó a nadie sobre su aprendizaje aparte de Liliana y Lehena. Considerando el estatus estimado de Liliana, no había duda de que no estaría interesada en asociarse con un grupo de iniciados intermedios y jóvenes. La burla de Jack inmediatamente hizo que su grupo estallara en carcajadas. Sin embargo, no todos eran sus lacayos. Había tres iniciados intermedios entre ellos, cada uno de ellos con el mismo estatus y fuerza que Jack. Normalmente, Zane habría ignorado la provocación de Jack si estuviera solo. Después de todo, lo superaban en número. Además, ya se había convertido en aprendiz del maestro Morsidor. Habría muchas oportunidades para ajustar cuentas con Jack en el futuro. Lo que Zane había olvidado era el hecho de que esta vez no estaba solo. Silbido. Una bola de fuego, de aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto, salió disparada repentinamente de la punta del dedo de Lehena. Nadie se dio cuenta cuando Lehena comenzó silenciosamente su encantamiento hasta que desató el hechizo justo en medio de Blackstreet. Esta bola de fuego equipsaba en tamaño incluso a la bola de fuego menor de Zane. No solo eso, la llama no era de color rojo carmesí sino de un siniestro e inquietante azul profundo. Un alcalde iniciado exclamó una de las personas del grupo de Jack en Sock, reconociendo la naturaleza del hechizo. Capítulo 7 La batalla ocurrió tan abruptamente y fue iniciada por Zane y Lehena. Había una razón por la que Lehena se había ganado el apodo de perra loca entre sus compañeros iniciados, no tenía reservas a la hora de desatar su magia, incluso en Blackstreet. La enorme bola de fuego, que irradiaba un espeluznante azul profundo, no solo equipsaba en tamaño al hechizo bola de fuego menor de Zane, sino que también lo superaba en poder. Se lanzó directamente hacia el rostro de Jack, tomándolo con la guardia baja y dejando la espantosa imagen de su inminente perdición a solo unos segundos de distancia. Los magos eran conocidos por ser básicamente débiles. Sin la protección de un escudo mágico, un iniciado en la magia era tan susceptible a los hechizos mágicos como cualquier persona normal. Ninguno de ellos había previsto el repentino ataque de Lehena. Una tenue luz blanca apareció de repente y envolvió al grupo de Jack. Provino de una de las personas del grupo de Jack, que poseía un equipo mágico similar a la varita ácida de Zane. Parecía ser una vara mágica plateada corta que solo se activaría durante una emergencia. El dueño de esta vara mágica era un iniciado intermedio de test pálida. Parecía reacio a intervenir en una batalla que involucraba a un alcalde iniciado, especialmente cuando significaba sacrificar un objeto mágico valioso. El escudo mágico formado por la tenue luz blanca apenas duró dos segundos antes de ser destruido por el hechizo Massive Fireball de Lehena. Sin embargo, esos dos segundos proporcionarán a quienes estaban dentro del escudo una breve ventana de tiempo de reacción. En el momento en que el escudo de magia blanca se desintegró, también lo hizo la enorme bola de fuego de Lehena. Sin embargo, su bola de fuego azul oscuro no desapareció simplemente. En cambio, se desintegró en casi veinte bolas de fuego amarillas ardientes más pequeñas. Este giro inesperado de los acontecimientos mostró la singularidad de los hechizos de cada mago. Aunque todos eran hechizos de bolas de fuego, la versión de Lehena había sido modificada y mejorada, lo que resultó en una explosión que se dispersó en veinte bolas de fuego menores. Muy lejos del hechizo Massive Fireball en los registros de la biblioteca. La fuerza de un alcalde iniciado fue evidente en esta exhibición. El genio y los talentos excepcionales de Lehena también brillaron. A pesar de su reciente ascenso, ella era cualquier cosa menos una iniciada mayor ordinaria. Las pequeñas bolas de fuego de la explosión inicial causaron estragos en el grupo de Jack y causaron heridas importantes. Los nuevos iniciados soportaron la peor parte del daño, ya que su débil fuerza los dejó vulnerables a los efectos del hechizo mágico avanzado de Lehena. Dos de los jóvenes iniciados también sufrieron graves quemaduras por las bolas de fuego menores por reaccionar demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, el devastador hechizo de Lehena había reducido a la mitad el grupo de Jack. Fue en este momento crítico que el grupo de Jack finalmente lanzó su contraataque. Liderando la carga estaba una iniciada de pelo corto y pelo rojo intenso. Como iniciada intermedia, estaba lejos de estar contenta con las acciones impredecibles de Lehena. La Academia de Magia Negra siempre había mantenido una mayor proporción de iniciados masculinos debido a su competencia despiadada. En un entorno tan competitivo, las mujeres que ascendieron al rango de iniciadas intermedias y superiores estaban lejos de ser débiles. Algunos de ellos eran incluso más despiadados que los iniciados masculinos. La supervivencia en el entorno altamente competitivo de la Academia de Magia Negra a menudo requería una determinación inquebrantable. Un grito estridente resonó cuando la iniciada desató un hechizo de sonido. Esta fue la primera vez que Sein fue testigo de un hechizo de sonido en acción. Utilizaba ondas sonoras para atacar y su velocidad descedía a su conocimiento de hechizos mágicos comunes. Estaba claro que había muchos talentos ocultos en la Academia de Magia Negra. El hechizo de sonido corrió hacia Sein y Lehena. Sein, que todavía era un iniciado junior, retrocedió por el efecto del hechizo mágico intermedio conocido como Banshee Scream. Afortunadamente, la varita ácida que sostenía tenía un efecto de recuperación de enfoque, por lo que el hechizo no lo afectó demasiado. El objetivo principal del ataque era en realidad Lehena, que estaba al lado de Sein. A pesar de no tener un objeto mágico con efectos de recuperación de enfoque como Sein, Lehena, al ser una iniciada mayor, pudo soportar el hechizo de sonido debido a su mayor enfoque. Banshee Scream, al ser un hechizo mágico intermedio, costaba mucho maná. Como resultado, al iniciado intermedio le resultó difícil volver a lanzarlo en un corto periodo de tiempo. Con la iniciativa nuevamente en manos de Lehena, sacó un brazalete negro. Era un objeto mágico con el que Sein estaba familiarizada pero que rara vez la veía usar. Ella cantó un encantamiento apresuradamente, y cuando el brazalete negro emitió un brillo tenue, señaló un hechizo mágico entrante. Fue en ese momento que Jack y su grupo también hicieron su movimiento, atacando al unísono. Esta fue la consecuencia de haber sido atacados en grupo. Aunque la fuerza de Lehena superó a todos los presentes, todavía la superaba en número el grupo de Jack, que estaba formado por un total de once iniciados. Entre los once iniciados, cuatro eran iniciados intermedios, incluido el propio Jack. Jack lanzó su ataque justo después de que la iniciada lanzara un hechizo de sonido dirigido a Lehena. En lugar de lanzar un hechizo que requería un encantamiento, sacó una espada corta de debajo de su túnica y cargó directamente contra Sein y Lehena. Jack tenía un estilo de lucha único. Un patrón piro rojo brillante comenzó a extenderse desde la empuñadura de su espada corta. La espada de Jack no era una pieza de equipo mágico. Había infundido su energía elemental piro en el acero de la espada. En el mundo de la magia, existía un término profesional para tal práctica. Era conocido como encantamiento elemental piro. Los rápidos movimientos de Jack fueron producto de la experiencia adquirida en el implacable entorno de Glomaben, como lo demuestran las numerosas cicatrices que cubren su cuerpo. Aunque Sein era decente en términos de sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y sus reflejos, todavía palidecían en comparación con la destreza física de Jack. Sus áreas de especialización diferían significativamente, Sein se centraba en la magia, mientras que Jack confiaba en sus habilidades físicas. Sin embargo, incluso con su agilidad, Jack no podría ser más rápido que Sein. Jack tenía su espada encantada apuntada directamente a Lehena. Dado que Lehena había iniciado el enfrentamiento, Jack estaba decidido a derribarla o incluso quitarle la vida. En una batalla uno a uno, Jack no habría sido rival para Lehena. Sin embargo, en este momento tenía una docena de compañeros a su lado, todos los cuales habían sido tomados con la guardia baja por el anterior hechizo de bola de fuego desatado por esa perra loca. Teniendo en cuenta que Lehena acababa de ser ascendida a iniciada senior muy recientemente, esta era la mejor oportunidad que tenía Jack para derrotarla. Soy el único digno de convertirme en aprendiz del maestro Andes, el premio de la Academia de este año también será mío para reclamarlo, púdrete en el infierno, perra loca e ignorante. Jack rugió con furia, dejando al descubierto el origen de su enemistad con Lehena. Sin embargo, justo cuando el ataque sorpresa de Jack estaba a punto de tener éxito, tres proyectiles de ácido corrosivo se precipitaron hacia él, haciendo que su rostro palideciera y provocando escalofríos por su columna. Capítulo 8 No importaba lo rápido que fuera Jack, le era imposible evadir el hechizo de Zane que no requería encantamiento. La varita ácida realmente estuvo a la altura de las expectativas de Zane como objeto elaborado por el maestro Morsidor. Habían pasado sólo menos de 20 horas desde la última vez que usamos la varita, pero ya se había recargado por completo sin necesidad de que Zane la recargara él mismo. Esta característica notable era una de las características de un objeto mágico avanzado. El maestro Morsidor había incluido inscripciones mágicas y cristales elementales dentro de la varita para que pudiera completar ciclos de energía de forma independiente y recargarse. Si bien sólo podía usar una vez a la vez, la varita tenía un periodo de recuperación increíblemente corto, lo que le permitía usar nuevamente en sólo 20 horas. No era de extrañar que Liliana mostrara interés en su Acer One. Un objeto mágico de tal calibre era ciertamente una rareza, incluso entre los iniciados mayores. El ácido corrosivo que liberó podría deshacerse sin esfuerzo a través de la escala de bestias mágicas de alto nivel y mucho menos de un simple humano como Jack. Todo sucedió en apenas una fracción de segundo. El grito miserable de Jack sonó antes de que los otros iniciados en la magia pudieran siquiera darse cuenta de lo que acababa de suceder. Aunque Jack era básicamente fuerte, no era nada comparado con una bestia mágica de alto nivel. Zane apuntó su varita ácida al pecho de Jack. Mientras pudiera golpear a su objetivo con el ácido corrosivo, el cuerpo de Jack se disolvería en un charco de lodo amarillento sin importar cuán poderoso fuera. Dado que Jack era un iniciado intermedio, sus reflejos eran mucho mejores que los de Elric, a quien Zane había matado. Su físico poderoso y su concentración superior también le habrían permitido moverse con fuerza sus tejidos musculares en los momentos más críticos para salvar su propia vida. Se escucha un fuerte chisporroteo y vapores corrosivos blancos se elevan cuando el ácido corrosivo descargado por Acer One toca la puerta de una tienda cercana en Black Street. Fue sólo en ese momento que todos lograron tener una visión clara del daño infligido al cuerpo de Jack. Uno de los jóvenes iniciados jadeó en estado de Sock al presenciar la espantosa visión de todo el brazo derecho de Jack pudriéndose. La espada corta que brillaba con un patrón piro elemental que Jack sostenía en su mano también se había disuelto en un charco de residuos metálicos junto con su piel y huesos. Esta espada corta era simplemente un arma ordinaria con una artesanía decente. Ni siquiera era una pieza de equipo mágico, por lo que no fue una sorpresa que no tuviera ninguna posibilidad contra la varita ácida de Zane. Las batallas entre iniciados en la magia a menudo se decidieron en cuestión de segundos porque sólo podían lanzar un hechizo a la vez y sus defensas generalmente eran débiles. Además, el repentino ataque de Lena había tomado al grupo de Jack con la Guardia Baja. Incluso los transeúntes y comerciantes de Black Street no reaccionaron a tiempo. La explosión de casi 20 bolas de fuego menores llenó el aire de humo, seguida de una cacofonía de gritos y gemidos que resonaron por la calle. Aparte de Jack, los iniciados jóvenes y nuevos más débiles de su grupo fueron sin duda los más desafortunados. Sin embargo, el caos no terminó ahí. Cuando el encantamiento de Lena finalmente llegó a su fin, un enorme rayo de luz negra, de unos dos metros de diámetro, salió disparado de su brazalete. Como iniciada mayor, la fuerza de Lena y el control sobre su magia significaban que era imparable para la mayoría de los iniciados intermedios y jóvenes. A diferencia del hechizo ácido corrosivo de Zane, las dos magias avanzadas que Lena había lanzado eran hechizos de área de efecto. Lena parecía haber dejado de lado la precaución y no se contuvo a pesar de que estaban en Black Street. Dos iniciados intermedios masculinos más en el área dejaron escapar gritos miserables. Solo la iniciada, que estaba bien versada en hechizos de magia de sonido, logró retirarse del centro del campo de batalla después de desatar su hechizo grito de Van Zee. En consecuencia, ella era la única iniciada intermedia que quedaba entre el grupo que había rodeado a Zane. Aunque Zane y Lena habían hecho una notable demostración de destreza mágica, no salieron ilesos. Además de ser golpeados por el hechizo grito de Van Zee desatado por la iniciada intermedia femenina, los dos iniciados masculinos lograron lanzar un hechizo cada uno antes de ser derribados por el rayo de luz negra de Lena. Spirruz y Parochenduel, ambos hechizos mágicos intermedios, detonaron muy cerca de Zane y Lena. Zane tuvo la suerte de escapar relativamente ileso, con solo una de las tres lanzas rozándole el brazo. Parochenduel causó quemaduras moderadas en el lado izquierdo de su torso, quemando un tercio de su túnica negra de la academia. La condición de Lena no era mejor que la de Zane. Fue una batalla donde ambos bandos sufrieron heridas. Afortunadamente, la velocidad de lanzamiento generalmente más lenta de los iniciados jóvenes y su vacilación a la hora de desatar sus hechizos en Blackstreet trabajaron a favor de Zane y Lena, evitándolos de lesiones más graves. Aparte de tres hechizos mágicos básicos que explotaron cerca de Zane, no se le dispararon otros hechizos mágicos. A pesar de no durar más de dos minutos, la batalla causó estragos en Blackstreet y provocó una conmoción que superó las expectativas de cualquiera. Este era el poder de los hechizos mágicos, la gloria de los elementos. Varias tiendas quedaron envueltas en llamas y las carreteras sufrieron daños. Gemidos y gritos de dolor llenaron el aire. Como Zane sólo usó el hechizo mágico instantáneo almacenado dentro de la varita ácida, todavía le quedaba algo de fuerza. Una pequeña bola de fuego se manifestó en su palma. Era notablemente más grande en comparación con los lanzados anteriormente por los otros dos iniciados jóvenes. Era una clara indicación de que su concentración y sus niveles de maná estaban cerca de los estándares de un iniciado intermedio. No pudo evitar preguntarse si participar en batallas tenía el potencial de agudizar su concentración mental y mejorar su capacidad de maná. Antes de que Zane se aventurara en el territorio del cocodrilo gigante de agua salada, no notó un crecimiento tan significativo en su concentración y niveles de maná. Zane, sosteniendo la pequeña bola de fuego en su palma, tenía una intención clara, acabar con Jack en el acto. Los magos solían ser buenos para evaluar situaciones y emitir juicios acertados. A estas alturas, Zane ya había deducido rápidamente que el problema que Elric le había traído en el bosque del Cuervo Blanco probablemente fue instigado por Jack. Ser caritativo con el enemigo equivaldría a ser cruel consigo mismo. En este momento, Zane no podía preocuparse por las posibles consecuencias de pelear y asesinar públicamente a alguien en Blackstreet. Todo lo que consumía sus pensamientos era el deseo de acabar rápidamente con el hombre que tenía delante. Todos aquellos que lucharon por sobrevivir en el implacable inframundo se habían endurecido por su brutal experiencia, y fue esta dura vida la que les inculcó un profundo sentido de hostilidad y crueldad. El pálido rostro de Jack ahora estaba lleno de miedo e incredulidad. Sus ojos se movieron entre la varita ácida de Zane y la pequeña bola de fuego que gradualmente se estaba calentando en la palma de Zane. Su comportamiento alguna vez arrogante había desaparecido por completo. Soportó el dolor insoportable de perder su brazo derecho y comenzó a suplicar temblorosamente, «N, no puedes matarme. Las peleas están prohibidas en Blackstreet, y…» Antes de que Jack pudiera terminar la frase, tres voces severas resonaron desde arriba. «Detener». Tres búhos, cada uno con una envergadura de más de un metro, descendieron rápidamente. La conmoción en Blackstreet había sido tan terrible que llamó la atención de tres supervisores de la academia. Zane permaneció imperturbable ante las amenazas vacías de Jack. La llegada de los supervisores de la academia solo alimentó su determinación de terminar las cosas rápidamente. Nada bueno saldría de mantener a Jack con vida, por lo que Zane decidió silenciarlo de una vez por todas. Lo que sorprendió a Zane fue que justo cuando su hechizo bola de fuego menor encontró su marca en la cabeza de Jack, creando una explosión de color rojo carmesí, dos explosiones más fuertes resonaron en los alrededores. Lehena había actuado incluso más rápido que Zane. De hecho, pájaros del mismo plumaje se juntaban. Dos iniciados intermedios ahora estaban muertos a manos de Lehena. Cuando Lehena cambió el enfoque restante a la tercera iniciada intermedia, los tres supervisores de la academia finalmente actuaron y restringieron los movimientos de Lehena con Arrow Chains. De manera similar, las manos de Zane estaban atadas por las Arrow Chains, no sin antes causar una explosión resonante que dejó a Jack como nada más que un cadáver sin cabeza y sin brazos. Este incidente sin duda marcó uno de los sucesos más impactantes y extremos en Blackstreet y la Academia de Magia Negra en los últimos dos años. Los tres supervisores de la academia estaban visiblemente furiosos. Justo antes de que pudieran reprender a Zane, una de las lechuzas se congeló. Resultó ser el mismo supervisor con el que Zane se había encontrado el día anterior. Debido a la apariencia similar de los supervisores de la academia, Zane no pudo reconocerlo de inmediato. Sin embargo, esta lechuza recordaba claramente a Zane. Capítulo 9 Ah, los jóvenes de hoy en día son bastante capaces. Sí, especialmente esa chica que logró captar el hechizo mágico elemental de Umbra. Según recuerdo, sólo esa vieja bruja puede usar este tipo de magia en la ciudad de Mistralora. Mientras Zane y Lehena fueron detenidos por los supervisores de la academia, en la parte más profunda de la calle Negra, dos figuras misteriosas se comunicaban entre sí a través de un enfoque mental en la parte más profunda de la calle Negra. Sólo los magos negros de pleno derecho podían comunicarse entre sí de esa manera. Los rumores tenían razón. De hecho, magos negros de pleno derecho estaban involucrados con algunas de las tiendas de Black Street. Aunque los dos magos negros de pleno derecho eran lo suficientemente poderosos como para intervenir en el conflicto entre Zane, Lehena y Jack, optaron por no hacer nada y mirar. Sin embargo, no fue una sorpresa, ya que se sabía que la mayoría de los magos negros eran de sangre fría y distantes. Tampoco les molestó, ya que la batalla no se había intensificado en sus alrededores. Por otro lado, la ciudad de Mistralora había estado disfrutando de un prolongado periodo de paz. Los dos magos negros estaban simplemente aburridos, después de haber pasado incontables horas en experimentos mágicos mundanos. De ahí que la pelea callejera sirve como forma de entretenimiento para aliviar su aburrimiento. E. Pensé que serán ejecutados públicamente para dar ejemplo a los demás. ¿Podría ser que esos dos tengan conexiones influyentes? Mira, ha llegado la vieja bruja, lo sabía, esa chica tiene algún tipo de conexión con ella. Qué extraño, no he oído que la vieja bruja haya contratado aprendices. Los dos continuaron su conversación a través del enfoque mental. Con la llegada de más supervisores de la academia y magos negros de pleno derecho, la farsa en Black Street finalmente llegó a su fin. Dentro de una mazmorra con poca luz, un mago negro de mediana edad vestido con una túnica negra reprendió enojado, horrendo, simplemente horrendo. Zane y Lena todavía estaban atados por Arrow Chains en este momento. Sin embargo, la ira del mago negro de mediana edad no estaba dirigida a ellos dos, era la vieja bruja corpulenta que estaba parada frente a él. El mago negro de mediana edad, conocido como The Dailon, continuó despotricando. Tres iniciados intermedios murieron, uno resultó gravemente herido y más de diez iniciados jóvenes resultaron heridos. El daño causado a Black Street es inconmensurable. Estos iniciados que tan descaradamente desafiaron las reglas de la academia deberían ser. No todos los magos negros compartían la misma indiferencia hacia los iniciados. La Academia de Magia Negra tenía sus reglas y la presencia de supervisores de la academia tenía un propósito. Si la academia ni siquiera pudiera mantener la disciplina entre sus iniciados, ¿en qué clase de academia se convertiría? The Dailon estaba a punto de pronunciar una sentencia de muerte para Zane y Lena cuando la vieja bruja que tenía delante lo interrumpió con su voz ronca, vicedecano de Dailon, aquí solo estamos hablando de un grupo de perdedores débiles. Tenían más números de su lado y todavía no podían defenderse. Es lógico que hayan encontrado su fin por iniciar una pelea así. Los recursos de la Academia de Magia Negra son limitados, ¿en serio vas a seguir alimentando a un grupo así de personas de bajo rendimiento? Pagaré todo lo que sea necesario para cubrir los daños a Black Street. La voz de la vieja bruja tenía un tono indiferente mientras descartaba el destino de los tres iniciados intermedios muertos. Esto va más allá de una simple cuestión de compensación. El decano ha permanecido recluido durante tantos años. Como vicedecano, es mi deber solemne mantener el orden de la Academia de Dailon se detuvo cuando su mirada fue cautivada por un brillo naranja que emanaba de un cristal de energía que la vieja bruja acababa de producir. De hecho, no se trataba únicamente de compensación. Sin embargo, cuando un cristal de energía de grado 1 entró en la ecuación, la situación adquirió una dimensión completamente nueva. Sein también tenía un cristal de energía. Era un botín que había adquirido de los restos de Elric. Sin embargo, el cristal de energía de geoatributo que tenía en su poder era incomparable al presentado por la vieja bruja. La diferencia entre ellos era como comparar una mota de polvo con una estrella brillante. Debido a su conocimiento limitado, Sein no sabía que el cristal de energía de atributos geográficos que tenía en su poder sólo era comparable al núcleo mágico de una bestia mágica de bajo nivel. En cuanto al cristal de energía de grado 1 en la mano de la vieja bruja, era un verdadero tesoro comparable al núcleo mágico de una bestia o criatura mágica de rango 1. Una bestia o criatura mágica de rango 1 era tan poderosa como un mago negro de pleno derecho más débil. De Daelon, como uno de los tres vicedecanos de la Academia de Magia Negra, era un mago negro de rango 2. Naturalmente, era superior a un mago negro de rango 1 en términos de fuerza. En el mundo mago y el reino astral, una diferencia de un rango a menudo indicaba una brecha significativa en la calidad de vida. Si bien un mago típico de rango 2 del mundo de la superficie podría no pestañear ante este cristal de energía de grado 1, no fue el mismo caso en Glomaben. No había minas de cristales de energía decentes en Underworld, por lo que un cristal de energía de grado 1 definitivamente despertó el interés de De Daelon. Los experimentos realizados por magos a menudo requerían muchos recursos. A menos que se especializaran en alquimia o elaboración de pociones y pudieran generar riqueza con ello, las circunstancias para la mayoría de los magos eran mucho menos cómodas de lo que los forasteros podrían imaginar. ¿Cambiar las vidas de tres iniciados intermedios por un cristal de energía de grado 1 fue una buena ganga? Absolutamente. Los daños en Blackstreet se limitaron principalmente a unos pocos escaparates calcinados. Repararlos no costaría mucho. La reprimenda del vicedecano maestro de Daelon se detuvo abruptamente después de que la vieja bruja le ofreció un cristal de energía de grado 1. Fue en este momento que la apatía de los magos negros hacia la vida humana se hizo sorprendentemente evidente. Sin embargo, fue sólo Lehena por quien la vieja bruja había intercedido, no Zane. Justo cuando el vicedecano de Daelon estaba preparado para condenar a Zane, Lehena rápidamente suplicó, Tía Farehena, por favor salva a Zane. Tía. ¿Lehena acaba de llamar tía a esa vieja bruja? Fue sólo en ese momento que Zane recordó al difunto mentor de Lehena, quien murió trágicamente en cierto experimento. Lehena también estuvo involucrada en el experimento fallido que la dejó con cicatrices permanentes. Esa vieja bruja debe haber sido aprendiz del mismo mentor que el difunto mentor de Lehena. Eso explicaría su disposición a gastar recursos considerables para rescatar a Lehena. El hecho de que la vieja bruja estuviera dispuesta a renunciar a un cristal de energía de grado uno para salvar a Lehena no significaba que estuviera dispuesta a hacer lo mismo por Zane. En cuanto al vicedecano, parecía un hombre de sólidos principios. Cualquiera que quisiera sobornarlo tendría que ofrecer algo sustancial, o sus esfuerzos serían en vano. La vieja bruja simplemente gritando y preguntó, Oh, ¿este es tu pequeño novio? Ella continuó fríamente, Un iniciado como tú debería concentrarse en sus estudios en lugar de perder el tiempo con los chicos, no tengo idea de cómo conseguir tu ascenso. Al comprender que la vieja bruja no tenía intención de ayudar, Zane sólo podía confiar en sí mismo en esta situación. Soy el quinto aprendiz del maestro Morsidor, mi medalla mágica es la prueba. Zane dijo apresuradamente. Esta revelación hizo inmediatamente que de Daelon y la vieja bruja intercambiaran miradas desconcertadas. Cuando tomó Morsidor otro aprendiz, preguntó la vieja bruja con curiosidad. Ulular. Ulular. Una de las lechuzas que había escoltado a Zane y Leena al calabozo reaccionó de repente. Capítulo 10. Ah, el olor a libertad. Zane no pudo evitar soltar un suspiro de alivio mientras contemplaba la tenue luz amarilla de la piedra lumen que flotaba sobre la Academia de Magia Negra, a pesar de que sólo habían pasado mediodía en el calabozo. La mazmorra era un lugar inquietante, del que sólo unos pocos iniciados habían salido una vez que habían entrado en sus profundidades. Incluso se rumoreaba que algunos magos negros de pleno derecho habían enfrentado pruebas dentro de este lugar, aunque Zane no tenía forma de confirmar su veracidad. Cojeando por las heridas y apoyados por Leena, se dirigieron hacia su dormitorio. El vicedecano no los despidió. La vieja bruja también había desaparecido después de darle algunas instrucciones a Leena antes de salir del calabozo. Parece que no sólo nuestra celebración tuvo que ser cancelada, sino que nuestro plan de cambiar el dormitorio también tendrá que posponerse. Zane le sonriendo irónicamente a Leena. Leena estaba casi tan herida como Zane en ese momento. Ella simplemente respondió a la sonrisa de Zane bajando la mirada, volviendo a su comportamiento reservado habitual. Caminaron en silencio por un rato. Cuando estaban a punto de llegar al edificio de sus dormitorios, Leena finalmente dijo, Fareena es mi tía, pero no estamos relacionados por sangre. Mi difunto mentor es la razón de nuestra relación existente. Ella ha expresado su deseo de tomarme como su aprendiz y transmitirle la magia elemental umbra de su facción. Leena continuó explicando, la maestra Fareena en realidad me había estado vigilando desde que falleció mi mentora. Ella no se ofreció formalmente a aceptarme como aprendiz hasta que me convirtiera en un iniciado mayor. En términos de fuerza y experiencia en magia elemental de umbra, la tía Fareena supera incluso a mi difunto mentora. Después de escuchar la explicación de Leena, finalmente pudo dejar de lado sus preocupaciones. Aunque ambos tenían sus propios secretos, la profunda conexión que compartían como amantes, camaradas de armas y supervivientes de situaciones que amenazaban sus vidas le hizo anhelar una mayor transparencia entre ellos. La franqueza de Leena provocó una cálida sonrisa en el rostro de Zane. El hecho de que una poderosa maga negra estaría dispuesta a tomar a Leena bajo su protección como aprendiz fue sin lugar a dudas un avance positivo para Leena. La iniciativa de Leena de compartir esta noticia también profundizó la conexión entre ellas, marcando un importante paso adelante en su relación en comparación con el pasado. Zane normalmente había sido el más proactivo en su relación cuando se trataba de compartir asuntos personales. Nunca había esperado que fuera Leena quien se abriría el primero. Quizás sea hora de que encuentre pronto una oportunidad para compartir mi propio pasado con ella, contempló Zane en voz baja. El plan para cambiar su dormitorio estaba actualmente suspendido. De todos modos, Zane todavía tenía que presentarse en el laboratorio del maestro Morsidor ya que habían pasado tres días. Hace tres días, Zane había sufrido una herida en el pecho y sólo había mostrado signos menores de envenenamiento. Pero ahora, sus heridas eran mucho más graves. Abrió la puerta del laboratorio del maestro Morsidor y apareció ante su maestro con el brazo izquierdo envuelto en gruesas vendas. El maestro Morsidor miró las heridas empeoradas de Zane con sus ojos sictéricos y frunció el ceño. ¿Lo que le pasó? A decir verdad, Zane albergaba importantes dudas sobre venir al laboratorio del maestro Morsidor en su estado actual. Se sabía que los magos negros eran crueles e impredecibles. No pudo evitar preocuparse de que el maestro Morsidor pudiera reconsiderar su aprendizaje al verlo en un estado tan patético. Después de todo, la Academia de Magia Negra no necesitaba a los débiles inútiles. Además, Zane no estaba en condiciones de ayudar en los experimentos mágicos del maestro Morsidor. No obstante, Zane se obligó a informar. Después de todo, su asociación con el maestro Morsidor era su defensa más fuerte dentro de la Academia. Para Lehena, su única fuente de protección era su nueva mentora, Farehena. Aunque Lehena podría potencialmente ejercer cierta influencia para proteger a Zane de otros iniciados en la magia, sólo el maestro Morsidor tenía la posibilidad de resolver los problemas de Zane si un mago negro de pleno derecho se involucraba. Zane todavía podía recordar la expresión del rostro del vicedecano al escuchar el nombre del maestro Morsidor. Si bien el maestro Morsidor no tenía tanta autoridad como de Daelon, el maestro Morsidor seguía siendo una entidad poderosa que el vicedecano no podía simplemente ignorar. De hecho, Zane sólo pudo salir de la mazmorra debido a la influencia del maestro Morsidor. El maestro Morsidor condujo a Zane al laboratorio con un rostro sombrío mientras Zane se preparaba y contaba todo lo que había sucedido en los últimos tres días. Zane compartió cada detalle, sin ocultar nada. Comenzó con su batalla con Elric, seguida de la pelea callejera con Jack y su grupo en Blackstreet que finalmente llevó a su encarcelamiento en el calabozo, ganándose la ida del vicedecano. Zane era plenamente consciente de que su presencia aquí hoy le debía mucho al maestro Morsidor. Sus victorias en ambas batallas se debieron en gran parte a la varita ácida, un equipo mágico avanzado que le otorgó el maestro Morsidor. Después de escuchar el relato de Zane, el maestro Morsidor de repente estalló en carcajadas. Bien. Eres más fuerte que mis otros dos desafortunados aprendices. Eran demasiado débiles y encontraron su fin a manos de forasteros. Sin embargo, eliminaste a un iniciado de tu propio rango y luego procediste a derrotar a un iniciado intermedio. Aunque confiaste principalmente en la varita ácida que te proporcioné, tu coraje y capacidad para adaptarte a situaciones extremas son encomiables. Elogió el maestro Morsidor. La sorpresa de Zane ante la reacción de su mentor se transformó gradualmente en alivio y gratitud. En lugar de reprenderlo, el maestro Morsidor elogiaba su valentía e ingenio. La reacción del maestro Morsidor sólo sirvió para reafirmar que los magos negros eran inherentemente impredecibles en su comportamiento. El cumplido del maestro Morsidor también reveló una revelación inesperada. Entre sus cinco aprendices, dos aprendices varones habían tenido destinos inoportunos. Esto dejó al maestro Morsidor con sólo tres aprendices restantes, incluido el propio Zane, siendo los otros dos una mujer y un hombre. Muy bien, dado que tus lesiones te impiden ayudarme con los experimentos en este momento, puedes leer las dos notas mágicas que te proporcionaré. Con un movimiento de su mano, el maestro Morsidor sacó dos libros de pergamino llenos de notas garabateadas y una pequeña bola de cristal. También es hora de que cambies tu forma de meditar. Toma, esta es la técnica de meditación elemental de nuestra facción. Los libros de pergamino bastante horribles se titulaban Conceptos básicos de la alquimia y conocimientos fundamentales sobre el elemento Pido. Ambos contenían el conocimiento que el maestro Morsidor había compartido en sus clases públicas. La distinción clave radica en el hecho de que estos libros fueron enriquecidos con notas escritas a mano por el propio maestro Morsidor. Sin duda, los libros facilitarían la adquisición de los conocimientos pertinentes por parte de Zane. Por otro lado, la bola de cristal, más pequeña que la palma de la mano, era una baratija elaborada por el maestro Morsidor en su tiempo libre. Contenía una valiosa técnica de meditación en su interior. Después de entregarle estos tres elementos a Zane, Morsidor sacudió la cabeza y volvió a sus experimentos en el laboratorio. Zane se dirigió a cierta habitación dentro del laboratorio según las instrucciones y comenzó oficialmente su primera tarea como aprendiz del maestro Morsidor. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.